Como es posible yo no se como se atreve a presentarse a casa usted esta de mente No me interesa ni saber a lo que viene desde hace un tiempo me dejo de interesar Y a que ha venido le diré dos o tres cosas hoy me arrepiento haberle dado un día mi amor Si alguna vez yo la miré maravillosa en ese tiempo el de me entera yo Y si ha venido a que otra vez le de cariño váyase por donde vino en mi vida no hay lugar Fue muy difícil olvidar tanto sufrir tanto llorar disculpe usted pero la puerta voy a cerrar Como es posible yo no se como se atreve a presentarse a casa usted esta de mente No me interesa ni saber a lo que viene desde hace un tiempo me dejo de interesar Y a que ha venido le diré dos o tres cosas hoy me arrepiento haberle dado un día mi amor Si alguna vez yo la miré maravillosa en ese tiempo el de me entera yo Y si ha venido a que otra vez le de cariño váyase por donde vino en mi vida no hay lugar Fue muy difícil olvidar tanto sufrir tanto llorar disculpe usted pero la puerta voy a cerrar Como es posible yo no se como se atreve a presentarse a casa usted esta de mente No me interesa ni saber a lo que viene desde hace un tiempo me dejo de interesar Y a que ha venido le diré dos o tres cosas hoy me arrepiento haberle dado un día mi amor Si alguna vez yo la miré maravillosa en ese tiempo el de me entera yo Y si ha venido a que otra vez le de cariño váyase por donde vino en mi vida no hay lugar Fue muy difícil olvidar tanto sufrir tanto llorar disculpe usted pero la puerta voy a cerrar Fue muy difícil olvidar tanto sufrir 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 tanto sufr